¡Caballero, mi monturo, es pa' bailar! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! ¡Y ahora vamos a gozar! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! ¡Caballero, mi montura! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! ¡Caballero, mi montura! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! ¡Caballero, mi montura, es pa' bailar! Gracias.